El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré, hay de un amor. El que seré manguero, malepuntaré. 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 Malepuntaré.